Bueno amigos, nos estamos divirtiendo aquí con la sonora caliente que hoy se presenta aquí en el Jardín Uña. Así que amigos, los dejamos con la actuación de esta sensacional sonora. Así que, vamos a verlos. La gente loca de emoción, en el que luchamos con su amor, y todo de la misión, el santo y cabernario de moribundón, el santo y cabernario de moribundón. La gente loca de emoción, en el que luchamos con su amor, y todo de la misión, el santo y cabernario de moribundón. La gente loca de emoción, el santo y cabernario de moribundón.